El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierras tenebrosas una gran luz ha brillado has acrecentado el gozo hiciste grande la alegría como se alegran durante la siega como se alegran al reparto del botín como se alegran al reparto del botín El dominio estará sobre sus hombros y su nombre será y su nombre será consejero maravilloso Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Porque el yugo que pesaba sobre el pueblo el yugo que oprimía sus espaldas la vara del opresor tú la has quebrado como en Madiá y todo el que pisa con dominio todo manto manchado de sangre será para la quema pasto del fuego porque nos ha nacido un niño porque un hijo se nos ha dado el dominio estará sobre sus hombros y su nombre serán y su nombre serán consejero maravilloso Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz